A pesar de la liberación de vías en la Panamericana Sur, el abastecimiento de gas licuado de petróleo aún no se normaliza en los grifos de Arequipa. Perfectamente, sí, estamos siguiendo haciendo cola y perdiendo horas. Y esperando que el 4 se vuelva a cerrar también, porque ya están anunciando que el 4 se vuelva a cerrar. Y seguiremos esperando hasta que solucione. Ya no sé cuál es el problema, nosotros no sabemos. En varios grifos de la ciudad, los conductores tienen que esperar por más de tres horas para poder recargar sus vehículos con el combustible. Sí, haciendo cola hace dos horas. Dos horas de trabajo. ¿Perdías? Todos los días. No sé cuándo se arreglará esto. Claro, esto es un perjuicio total para ustedes. Total, total, más de... Claro, pero no, mi tiquito. 20, con 20 horas llenas. A una, cuarenta, dos horas, en dos horas y ya no tengo otra. Otra de hacer cola. Y así. Dos que tres veces al día. Correcto. Los conductores que forman largas colas en las estaciones de recarga no comprenden por qué aún no se ha restablecido el abastecimiento de este recurso. Bueno, preocupa, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos que pagar deudas y nos está preocupando, no sé qué es lo que va a pasar, porque sí he escuchado que va, al próximo año empiezan las protestas. Empiezan todas las protestas del próximo año por todo lo que está pasando, pues, en el Congreso, las leyes que están aprobando. Y la gente, me parece que se va a levantar a partir del próximo año. Ahora solo queda esperar que estos días para el cierre del 2022, por fin se restablezca el GLP en los grifos. Y así se dejen de hacer largas colas. Nos imaginamos que esta semana ya debería estar regularizándose, ¿no? Pues, ¿es todo un perjuicio toda esta semana? Definitivamente, hermano, esta semana hemos trabajado con full combustible. Está, pues, caro y ojalá que esto se vaya acomodando y tenés paciencia, hermano, no nos queda otra. ¿Ves un poco...